Buenas noches, ¿qué tal? Iniciamos en Televisión de Ferro el repaso de la actualidad informativa en una jornada en la que los trabajadores de Navante han sido sin duda los protagonistas con esa movilización que de nuevo han retomado para reclamar carga de trabajo, movilización que cortaba durante apenas dos horas el tráfico en una parte de la ciudad, en la zona de Esteiro, donde finalmente una parte de los trabajadores miraba cómo se realizaba una quema de neumáticos, una situación con la que pretende reflejar el descontento generalizado sobre la situación de espera para la construcción del flotel anunciado ya el pasado mes de septiembre del 2012 con la firma de ese contrato entre Pemex y Navantia. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Eijo, tras su reciente visita a México, ha asegurado que el presidente Enrique Peña Nieto ha ratificado los contratos, pero sin embargo no ha puesto fecha para el inicio de ese corte de chapa. Buenas noches, hoy es viernes 19 de abril. Iniciamos en Televisión de Ferrol Repaso de Autoridad Informativa, como otras noticias que también son protagonistas del día. El Consejo de Ferrol ejecutará la rescisión voluntaria del contrato a la empresa encargada de las obras del Centro Cívico de Ferrol Bello. Las mejoras llevan paralizadas varios meses. El Gobierno local de Ferrol adjudicará el lunes las obras de humanización de la superficie de la Plaza de España, presupuestadas en algo más de 900.000 euros. Los trabajos comenzarán en el plazo de un mes. Empresarios, sindicatos y colectivos sociales insisten en el impacto ambiental que tendrá la alternativa sur a Caneliñas. Destaca la importancia de que el puerto exterior cuente con esta infraestructura para ser competitivo. Han comenzado un nuevo calendario de movilizaciones. La primera en la jornada de hoy, con un espacio de dos horas y cortando el tráfico durante este tiempo en la avenida de Esteiro. Además, se ha producido una quema de neumáticos. La plantilla de Navantia manifiesta así su disconformidad de nuevo por la tardanza en conseguir carga de trabajo. Siguen a la espera del inicio de corte de chapa del flotel firmado con Pemex el pasado mes de septiembre. Cientos de trabajadores de Navantia, Fene Ferrol, volvieron a salir hoy a las calles para reclamar carga de trabajo de forma urgente ante la falta de noticias sobre nuevos contratos y a la espera de que se inicien los preparativos para construir el flotel contratado por Pemex. Se trata del principio de un nuevo calendario de movilizaciones. A visita do señor Feijoa a México no regreso, ni siquiera fala prácticamente dos flotéis, non hai data de referencia para a construcción, non temos en absoluto ninguna referencia para a carga de traballo. Agora, en canto ao tema do dique, se fala de facer a pregunta por escrito casi dous meses despois de ter dito que se estaba preparando iso. Naveiras habla de falta de respeto por parte dos diferentes gobiernos hacia os trabajadores, que sienten atacados muchos dos derechos que estaban ya consolidados. Asimismo, consideran que la plantilla está sendo culpada por la situación de ausencia de contratos. Os 30 millóns de euros de diferencia do noruegués significan o seguinte, ainda que os trabajadores non cobran os seus salarios, o contrato non sería para Navantia. Quiere decir, o erro, o erro ou a falta de xestión é completamente da empresa, completamente da empresa. Da súa dirección, de que nes veñen dende fora e utilizan políticamente esta empresa, de que nes cambian con cada goberno, de cambios organizativos sin xeito nin maneira. La protesta de hoy incluyó algunos actos vandálicos, como la quema de varios neumáticos en la avenida de Esteiro. Abrimos una página municipal. El gobierno local de Ferrol va a rescindir el contrato a la empresa que tenía adjudicadas las obras de mejora del centro cívico de Ferrol Bello tras la paralización de la misma desde hace meses. Así lo ha anunciado en la jornada de hoy el alcalde José Manuel Rey Varela en una visita precisamente a este barrio, a Ferrol Bello, dentro de ese programa ambicioso del plan de barrios que comenzaba el pasado 1 de marzo y que finalizará en su primera fase el 31 de julio. Hoy tocaba Ferrol Bello. Acompañado como siempre de varios concejales y de una representación de vecinos de esta zona, Rey Varela supervisó los trabajos realizados durante esta semana por las distintas empresas concesionarias de los servicios municipales, desde la limpieza de plazas y calles hasta el mantenimiento de zonas verdes, del alumbrado público o la recogida de residuos. Además, se reforzó la presencia policial y los agentes interpusieron 46 denuncias de tráfico. El alcalde aprovechó para anunciar que la semana que viene iniciarán los trámites para rescindir de manera voluntaria el contrato con la empresa adjudicataria de las obras del centro cívico, obras que están paralizadas desde hace meses. Hemos estado las últimas semanas intentando localizar a la empresa que había sido adjudicataria de esa actuación para la rescisión voluntaria, que es en lo que confiábamos en los últimos meses. No ha sido posible y, por lo tanto, la próxima semana iniciaremos la resolución forzosa para conseguir que esa actuación se reanude a lo largo de este año. Rey Varela recordó que el Gobierno redactará también un plan para rehabilitar la casa natal de Carballo Calero. También este año iniciaremos los trámites para la recuperación de la casa Carballo Calero. La casa Carballo Calero, bueno, pues más que casa, lo que son prácticamente en este momento son unas ruinas. Se hicieron unas actuaciones de emergencia al inicio del mandato por valor de 75.000 euros. Y desde la Asociación de Vecinos de Ferrolvello aprovecharon la visita del regidor para solicitarle una reordenación del tráfico en esta zona. Nosotros le pedíamos al alcalde, bueno, le queremos pedir al alcalde, que o bien vuelva a abrir San Antonio y sea una calle como fue siempre, que realmente nosotros es lo que queremos, y si no, la del socorro, hacerla de su vida, doblando, girando a la derecha, para poder entrar sin dar toda la vuelta a todo el barrio. Y el gobierno local en la jornada de lunes tiene previsto adjudicar ya las obras para la empresa, perdón, que se va a encargar de llevar las obras de mejora en la Plaza de España. Unas obras que están presupuestadas en cerca de 916.000 euros. Una arquitecta y paisajista, Isabel Aguirre, se encargó de diseñar el nuevo aspecto que tendrá en el futuro esa Plaza de España. El gobierno local pretende que sea un pulmón verde, una nueva zona de ocio para toda la ciudadanía. El lunes que viene conoceremos el nombre de la empresa que se hará cargo del proyecto de humanización de la Plaza de España. El gobierno local adjudicará estos trabajos presupuestados en 916.000 euros. Una vez la propuesta de adjudicación de las mesas del próximo lunes, sería que la empresa tiene que remitir la documentación necesaria para que tenga un plazo de 15 días e intentaremos acortar los plazos al máximo, aprobarlo en cuenta de gobierno y firmar el contrato. Entiendo que, si todo va bien, en cuestión de un mes deberían poder estar en obras tanto el Parque de la Plaza de España como el Parque de la Reina de Sofía. La empresa adjudicataria deberá iniciar en el plazo de tres meses el desarrollo del proyecto diseñado por la arquitecta y paisajista, Isabel Aguirre. Un diseño que tiene como principal objetivo hacer de esta superficie un pulmón verde con grandes zonas de descanso y jardines, eliminando el impacto de los túneles y de las jaulas de madera. El plazo de ejecución de estas obras será de seis meses. Pues dotarla de verde, ampliar su superficie para tener un carril de servicio y hacerle zonas en las que se puede estar recogido, protegido de las condiciones climatológicas. Entonces, es hacer una plaza habitable que podamos disfrutar los ferrolanos. El lunes también está previsto que se adjudiquen las obras de accesibilidad del Parque Reina Sofía. El proyecto ha sido diseñado por el arquitecto Gonzalo García y tiene como principal objetivo abrir este parque a la ciudadanía para que sirva de nesos de unión, además, entre los barrios de Cánido y Ferrolbello. Las obras están presupuestadas de 431.000 euros procedentes del plan Urban. Bueno, y dos obras que van a comenzar a lo largo de los próximos meses. Esa reforma en la superficie de la Plaza de España y la mejora de la accesibilidad del Parque Reina Sofía a otra obra que tendrá que esperar por lo menos hasta que se redacte el proyecto. Les hablamos de la mejora en la Plaza de Sartaña. El alcalde visitaba la semana pasada dentro de ese programa del plan de barrios el barrio de Ultramar y allí anunciaba que se iba a sacar a licitación la redacción del proyecto. Pues bien, la Junta Local de Gobierno lo saca a licitación. La empresa que se encargue finalmente de redactarlo tendrá un plazo de tres meses. La semana pasada el alcalde de Ferrol en su visita al barrio de Ultramar anunciaba la inminente salida a licitación del proyecto de reurbanización de la Plaza de Sartaña y así ha sido. La Junta de Gobierno local dio luz verde a los pliegos de las cláusulas administrativas y a la convocatoria de licitación para la adjudicación de la redacción del proyecto básico y la ejecución de esta actuación. El importe de licitación es de 28.500 euros y la empresa tendrá un plazo de tres meses. El Gobierno de José Manuel Rivarela ya ha reservado una partida de 300.000 euros para las mejoras que se van a ejecutar en esta superficie. Y otras obras que también comenzarán en breve son las que se desarrollarán en la calle Alonso López con Real para mejorar la comunicación entre los barrios históricos. La empresa Acción e Infraestructuras S.A. cometerá este proyecto presupuestado en 339.000 euros y que se financiará con cargo a los fondos europeos a través del Plan Urbán. Y el Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego ha exigido en la jornada de hoy al Gobierno local que desarrolle una política activa en la ciudad de Ferrol. Los nacionalistas echan mano de las estadísticas presentadas esta semana precisamente por el INE por el Instituto Nacional de Estadística en las que se revela que el 19% de los pisos en Ferrol están vacíos. Imprescindible que se pongan en marcha los instrumentos necesarios para evitar el deterioro urbanístico de la ciudad. Así lo considera el VENEGAC con el objetivo de revertir los datos sobre la situación de la vivienda en Ferrol. Según el INE nuestra ciudad tiene el 19% de los pisos vacíos la cifra más elevada de Galicia. El VENEGAC lamenta que la ordenanza de inspección técnica de edificios aprobada hace tres años siga sin aplicarse porque no se publicó aún el bando municipal en el que se establece la lista de inmuebles obligados a realizar la inspección técnica de edificios. Tampoco hay un régimen de subvenciones para sufragar los gastos correspondientes a la elaboración de esta inspección y no hay convenio de colaboración con organismos o colectivos profesionales para la difusión e información de esta ordenanza. Los nacionalistas insisten además en la necesidad de poner en funcionamiento el registro de solares. Pues a la petición del VENEGAC se súmala de el PSOE en la jornada de hoy los socialistas han pedido al gobierno local que presente un censo con las viviendas de Recimil para conocer cuáles están vacías de esas rehabilitarlas con carácter de urgencia para poder entregarlas a las familias que llevan más de dos años esperando por una de ellas. Los socialistas asistan al ejecutivo a que adopte esta serie de medidas sobre todo en estos tiempos difíciles en los que muchas familias son desahuciadas. Esta es una de las principales peticiones que exponen los socialistas en Escolma su boletín mensual que han presentado la jornada de hoy. El PSOE estrena boletín mensual Escolma y dedica su portada a Recimil. En uno de los artículos los socialistas instan al ejecutivo local a activar el parque público de viviendas sociales completándolo con una bolsa de viviendas privadas para alquiler social. Desde el PSOE recuerdan que llevan meses solicitando al ejecutivo derribar el alcenso de las viviendas vacías de Recimil para saber cuántas se podrían destinar con urgencia a las familias más necesitadas que llevan dos años esperando. Queremos que se informe aos grupos da oposición que se informe a ciudadanía de cantas efectivamente vivendas están en condicións de entregar con escasos arranxos. Porque fai dos anos se nos decía que o anterior mandato fixo como certa demagosia decía o goberno porque era imposible entregar as viviendas dada a situación de desastre nas que se atopaban. E ora vemos que dous anos máis tarde danse conta de que alo menos máis dunha treintena de viviendas só precisan algunos arranxos. Oto de los artículos que se puede ler en este boletín que tiene edición digital se dedica al plan Urban. Los socialistas urgen al gobierno local agilizar la ejecución de este plan para no perder los fondos europeos que ascienden a 13 millones de euros para los barrios de Ferrolbello, Canido y Amagdalena. Las actuaciones deberán estar listas antes del 31 de diciembre del 2015. Somente es desenvolvido 25%. Alertamos ao goberno de que se ten que poñer as pilas poñer o Urban dentro no centro da haxenda política deste mandato porque nos tememos o peor e non queremos ser agoreros nin queremos ser profetas. Preferimos equivocarnos pero temos a obriga de digamos estar continuamente lembrando esta situación. El retroceso en la atención a la dependencia al convenio de asforcadas y el del mantenimiento de zonas verdes junto con las mociones presentadas en el pleno de marzo completan esta primera edición de Escolma.